En realidad el Ministerio de Industria ya venía asesorando al Sodres hace tiempo en este cambio que es ir hacia un tema más eficiente y cambiar lo que es la tecnología antigua, digamos, a luminarias más modernas de tecnología LED. Completamos el año pasado el cambio de la Sala Fabini, la Sala Mayor que hay en Uruguay. Hay 5.000 bombitas, por decir, luminarias, digamos, en el auditorio que además es monumento histórico este edificio. O sea que siempre que hacemos alguna intervención, ya sea en las luces, en la fachada o en lo que sea, tenemos a muchas personas, arquitectos, la Comisión de Patrimonio y todos los uruguayos lo miran y es bueno que así sea porque nos da el sentido de responsabilidad. También el convenio, además de ser un aporte económico, tiene un tema que es una capacitación para lo personal. Para nosotros es muy importante eso porque siempre hay que ir ayornándose con estos armas eficientes. Aquí, por ejemplo, se duchan los bailarines, los músicos y es importante ver si vamos a cambiar de gas a otro sistema para que sea también más eficiente. Pero los músicos y los bailarines y los artistas tienen que estar cómodos porque esta es su casa y ellos pasan muchísimas horas al día aquí. O sea que todo lo que se hace en el Soder tiene también ese componente de cuidar a nuestros artistas. Eso está bien patente. Pero bueno, estamos contentos porque estamos en un proceso que es terminar, cambiar las luminarias que estaban muy antiguas y que gastaban muchísimo. Como decía el Ministro, el Soder es una institución, me imaginan, que gasta un montón de energía. Así que estamos, como todos los uruguayos, poniéndole el ojo a este tema, que sabemos que la energía cada vez más en el mundo es costosa, hay que cuidarla, hay que aprender todos a ser más eficientes. ¿Cuál es el aporte que va a hacer el Ministerio de Industria? El Ministerio de Industria nos aporta 600.000 pesos, pero como decía, además, ahora se arma una mesa de trabajo para empezar a intercambiar ideas de cuáles son los objetivos a corto plazo y algunos a largo plazo. Hay cosas que no se van a ver ahora, pero que sí se van a ver dentro de cinco años. Así que bueno, empieza este intercambio de conocimiento, que de repente no es lo que el Soder más maneja y ellos sí, porque obviamente están en esta área. Aparte de iluminaria, ¿qué otras cosas se van a tener en cuenta? ¿Puede haber algún tipo de compra de equipamiento, de tecnología? Se está pensando, está estipulado el tema de la movilidad eléctrica, pero no es una prioridad ahora. La prioridad ahora es mejorar lo existente, terminar de cambiar lo que está antiguo y encontrar, falta un poquito el foyer y el hall, que a veces no se consigue la luz específica para, pero no, no es una de las cosas que vayamos a corto plazo dando en cuenta el tema de la movilidad eléctrica. Estamos enfocados hoy en el tema de luminarias, pero sí el tema también de calefacción es un gran asunto aquí, que hay el acondicionado. Vamos a ver si podemos buscar también una solución, porque el edificio es muy grande, trabaja mucha gente, pero hay mucho para mejorar en ese aspecto también.